... Hay errores en el gol que nos hacen, obviamente en la expulsión de Zambuesa, después jugar con uno menos contra un equipo tan dinámico, acá en casa es, en casa de ellos, ¿no? Es complicado, entonces, nada, son situaciones especiales y particulares, donde después en el segundo tiempo con uno menos intentamos hacer algo, tuvimos alguna chance, tuvimos posibilidad de controlar un poquito más el juego, pero bueno, se tornó complicado. Ya después con la expulsión de Gabriel, te diría que es casi imposible, ¿no? Nada, con los aficionados me divierto, porque ellos son pasionales y uno también, nada, eso es parte del folclore, nunca les falta el respeto ni nada, ellos sí, pero es así, entonces, no pasa nada. Las sensaciones, mira, la expulsión de Zambuesa, no digo que esté mal o bien, creo que sí lo pisa, nunca tiene intención, eso se puede ver en la repetición, porque él va mirando la pelota y nunca lo cruza el cone, él quiere anticipar la pierna para ganar la posición, lamentablemente lo pisa. El árbitro lo estuvo persiguiendo un poquito, no, bastante, no un poquito, ya dejemos de defender a los árbitros, sean más objetivos. Este línea ya nos viene perjudicando, no, este partido, otros partidos anteriores, a Rubén lo amenazó de entrada, una pelota que le hacen falta sobre el costado, cobran una falta en contra de él, una retención, y la jugada siguió y siguió mirándolo a él, mirándolo a él, nada, obviamente es un jugador perseguido, no de ahora, de hace rato, pero no puedo decir nada, el equipo hizo un esfuerzo con uno menos y nada, nos faltó, estuvimos enfrente a un rival superior. Con nosotros son terriblemente horribles, perdón que lo diga así, pero sí, sí, no hay un equilibrio, la verdad, no hay un equilibrio, esto no es meter excusas, ni echarle la culpa a él tampoco. Obviamente caemos antipáticos, obviamente nos gustamos, obviamente somos un equipo que molesta, en algún punto a los árbitros le molesta, y eso genera, ellos son humanos, sienten, piensan, leen, ven, y bueno, no están ajenos a esas cosas. Entonces, creo que no son equilibrados, nada más. No, vieron que yo cada vez que opino con respecto a algún tema, salen diferentes personajes y comentan, entonces no voy a hablar más de eso, yo estoy contento por el equipo, estoy muy feliz por cada uno de los jugadores, porque el otro día los vi tristes, los vi dolidos por la derrota, y bueno, creo que supieron revertir la situación rápido, ante un gran rival, ante rivales que están en la lucha de los primeros puestos, y fuimos justo ganadores, creo que es una alegría, y es el camino a seguir, pero con tranquilidad, con humildad, y con mucho trabajo. No, me da felicidad por todos, hoy, por ejemplo, yo destaco mucho el ingreso del avión, destaco mucho el ingreso de Benítez, me entristece la pérdida, creo, por un mes del cone, y me pone muy feliz por Alan, pero había hablado previo al partido, le dije que los goles llegan solos, que él está jugando en otra posición, él está jugando un poco más atrás, y está generando fútbol, genera acciones de gol, le han hecho penales, entonces, por ahí caer en que no es el goleador, era, digamos, meterle un poco más de presión, y mientras él juegue bien al fútbol, los goles van a llegar, y ya llegaron, y esperemos que sigan. Sí, por ahí es raro hablar, y repito lo mismo, yo cada vez que declaro algo, tiene una repercusión enorme. A mí lo único que, digamos, que me preocupa, son los jugadores lesionados, obviamente, porque he sido jugador, y no es lindo quedar afuera por lesiones, la misma que quedó Fabro, que queda lesionado, porque la jugada de Jair, se le rompe la nariz, la del Chucky ayer, pero nunca hablo de mala intención, creo que son acciones de juego, y pueden pasar, lamento que voy a tener al Cone afuera 40 días, porque tiene un esguince de tercer grado, entonces, es mucho tiempo, hoy lo tuve afuera a Chofi, por otra patada, el partido pasado, entonces, bueno, ojalá que, que no, que no nos pase más. Nosotros perdimos un partido mal como el otro día, nada más, y el fútbol se puede repetir, nunca se sabe, valoro mucho la tranquilidad, como manejaron los jugadores este partido, a diferencia de los 10 minutos pasados que tuvimos, pero también siempre hay virtud del rival, más allá de que, en la gran mayoría de los goles del fútbol mundial, hay errores, y hay virtud, y bueno, es fútbol, pero, sí, valoro mucho como manejaron, por momentos, el partido, sin desesperarse, a nosotros siempre nos costó jugar con un equipo, con un hombre menos, y hoy lo pudimos, pudimos revertir también eso, teniendo la posesión del balón, generando un montón de acciones de gol, sobre todo, en el segundo tiempo, podríamos haber hecho dos o tres goles más, claros, pero bueno, esto marca que hay que seguir trabajando, vamos bien, pero hay que seguir trabajando. No, no me fijo, creo que, se ha dado justo con Jesús, y bueno, por ahí, después de tantas críticas, le vienen las cosas buenas, me pone contento por él, que le vaya bien, pero después, las expulsiones, las tendría que ver, porque rara vez, hablo del árbitro a favor o en contra, prefiero no hablar, y ojalá que no hable nunca más.